El amor Y mi mal no sé, me sé que he sido De un cúpido que en el blanco dio Yo que estaba hablando en la escondida El amor, el amor Ya me tiene nada que surragar Sin tu amor no puedo ya vivir Tengo que admitir que me ha vencido El amor, el amor El amor, el amor Vino cuando nadie lo esperaba Vino de mi cita y se quedó Vino sin que nadie lo invitara El amor, el amor Y mi mal no sé, me sé que he sido De un cúpido que en el blanco dio Yo que estaba hablando en la escondida El amor, el amor Ya me tiene nada que surragar Sin tu amor no puedo ya vivir Amor, tengo que admitir que me ha vencido El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor